Mónica Noguera habla por primera vez de Eric Rubin, esto dijo del ex de Andrea Legarreta. No hay nada que aclarar. La talentosa conductora de televisión, Mónica Noguera se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula, después de que el programa Chisme no Like la señalara como la tercera en discordia en la relación entre Andrea Legarreta y Eric Rubin, quienes anunciaron su separación en febrero de este año. Para terminar con todo tipo de especulaciones y rumores, el pasado jueves, 7 de septiembre el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Mónica Noguera, quien por primera vez habló sobre su verdadera relación con Eric Rubin y reveló si fue la culpable o no de su separación con Andrea Legarreta. Sin guardarse nada, la colaboradora de Imagen Televisión reveló que la información compartida por Chisme no Like es completamente falsa. Señaló que mantiene una relación cordial con Eric Rubin, pero tampoco es que platique en diario. Lamentó la situación que vive la familia Rubin Legarreta.